Muy buenas tardes billetas son las 5 34 minutos del 2 de marzo del año 2023 y estamos exactamente a 13 días, nada más 13 días para que las mujeres más lindas de todo Colombia nos visiten para que las mujeres más lindas del país lleguen a Villeta, para que las mujeres más lindas del país nos demuestren por qué Colombia es un país tan precioso. Estamos a 13 días del reinado nacional de la panela 2023 y aquí en Señal Villeta Dulce, en la alcaldía municipal de Villeta y en el canal 6 estamos haciendo una serie de especiales para que ustedes conozcan a las representantes de las ciudades y los departamentos que aspiran a llevarse este año la corona de reina nacional de la panela y como lo prometido es deuda, hoy vamos a tener el chance de conversar un ratito con una mujer espectacular ella es Karol Marín, señorita Cundinamarca 2023 Karol, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias, espero toda la invitación, de verdad para mí es un placer estar aquí con ustedes Karol, gracias a ti por aceptar este espacio de conversación y por sacar un ratito de tiempo para conversar porque estamos a 13 días y en estos últimos días la preparación de las candidatas es mucho más voy a decirlo con una palabra bonita, dispendiosa, tienen que estar más concentradas así que robarles tiempo es difícil Diana, perdón, Karol, perdón, yo es que Diana, Karol, ¿tú dónde estás justo ahora? En Fusagasuga Fusagasuga, ¿naciste en dónde, Karol? En Bogotá, soy de Bogotá En Bogotá, ¿y hace cuántos años vives en Fusagasuga? Realmente vine a Fusagasuga porque aquí es donde se encuentran mis preparadores, pero vivo actualmente en Bogotá Vives actualmente en Bogotá y ¿cuántos años tienes? Cuéntanos el chisme, ¿cuántos años tiene la señorita Cundinamarca? Yo tengo 18 años de edad, nací el 11 de abril del 2004 11 de abril del 2004, estamos a casi nada del cumpleaños, ¿qué te gusta que te regalen de cumpleaños? No sé, pues realmente me parece que qué mejor regalo que compartirlo con las personas que más amo Compartir el amor con los que quieres y el 11 de abril cumples 19 años entonces Correcto Ven, abril, 11 de abril, ¿qué signo zodiacal eres? Soy Aries Aries, yo a todas las candidatas les he preguntado lo mismo, ¿sabes algo de tu signo que caracteriza a las Aries? Bueno, a las Aries nos caracteriza nuestra nobleza, somos muy responsables, muy disciplinadas No somos conformistas, ¿qué más te podría decir? Son preciosas Somos amorosos y somos muy nobles y ¿cómo podría decirlo? Muy sentimental, soy muy sentimental Muy sentimental, le meten mucho corazón a todo lo que hacen y obviamente tú le metes mucho corazón a todo lo que haces, ¿cierto? Correcto Perfecto, ven, te voy a preguntar, ¿estás estudiando ahora, terminaste de estudiar o qué quieres estudiar? Cuéntame de tu estudio Bueno, actualmente curso quinto semestre de comunicación social y periodismo, estudio en la UNA Agustiniana en Bogotá ¿Qué más te podría contar? Amo esta carrera, me gustan mucho los medios de comunicación y actualmente soy también becada Entonces, estás jugando de local, en esta entrevista se te hace un poquito menos complejo porque es lo que te estás proponiendo como preparación de vida La comunicación social, yo te cuento, yo también soy comunicador social y en mi diploma dice comunicador social Rayita periodista, yo le digo que es menos periodista Ok, qué interesante, somos del mismo gremio Somos del mismo gremio, ¿qué es lo que más te gusta de tu carrera hasta el momento? Lo que has venido aprendiendo Bueno, realmente ahorita mismo en quinto semestre estoy viendo lo que es la radio Me está gustando bastante este tema de la radio, me parece increíble interactuar con cámaras y me gusta muchísimo la presentación Presentación, interactuar con las cámaras Un programa de radio que se llama Conversemos, no, Conversemos se llama un programa de televisión que tenemos aquí Se llama Charlas con la señorita Cundinamarca, presentado por la señorita Cundinamarca 2023 Se va a llamar mi programa Ok, listo Si tuvieses que ponerle música a tu programa de radio, ¿qué música le pondrías y por qué? ¿Qué te gusta? Bueno, la verdad, yo soy muy crossover, me gusta todo tipo de música Me gusta la salsa, el ballenato, el reggaetón Por lo que colocaría una canción que estuviera en furor, que le gustara a todo el mundo Porque la verdad, la gracia es tener a mis oyentes también bastante acogidos con mi programa radial Oye, entonces tenemos ya a los oyentes, tenemos la canción hit del momento Siempre suena para arrancar tu programa de radio ¿Y a qué horas te gustaría que fuera tu programa de radio si pudiésemos hacértelo realidad? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? Me gustaría de noche, porque siento que en la mañana son como los... Mi programa radial sería algo como más de moda o cosas interesantes A las que la gente le gustaría escuchar más de noche Porque ya siento que son más noticias, más relevantes con las que no pueden iniciar el día Entonces va a ser por la noche, se llama Charlas con la señorita Cundinamarca Programa que se emite todas las noches a través de, voy a decir una emisora cualquiera La radio difusora nacional de Colombia Desde las 9 de la noche hasta las 10 Y tiene muchas temáticas interesantes, entre ellas la moda Vamos a tener una sección que se llama el tip de moda del día ¿Cuál sería tu tip de moda hoy? ¿Qué me enseñarías a mí? Como te das cuenta, no soy muy bueno Es más, si tu preparador me viera, yo creo que sería de espaldas porque estoy demasiado mal vestido ¿Pero qué tip me darías? Bueno, uno de los tips de moda que me gustaría recomendarle Es que se vistan como ustedes se sienten cómodos Muchas veces uno siempre tiende a vestirse como la sociedad quiere que uno se vista O como la moda, no sé, en redes sociales lo impone Y muchas veces uno lo deja de lado como uno realmente se siente Entonces yo considero que el tip más importante para sentirte bien o a la moda Es que te sientas bien consigo mismo y no con lo que los demás quieres que te sientas El consejo de Carol en este programa de radio Siendo las, como a qué hora dijimos que serían las 9 Siendo las 9 y 10 de la noche es siéntete bien contigo Ahora vamos con la canción del momento Y ahí empieza a sonar la canción del momento No sé cuál sería la canción del momento Pero puede funcionar muy bien Carol, ya sé que eres una chica crossover Que estudias comunicación social Que tienes 18 años, vas a cumplir 19 Que eres Aries Que estás actualmente en Fusagasugá Porque te estás preparando Mira qué buena memoria tengo Y que estudias en la Uni Agustiniana ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la vida para seguirte conociendo? Bueno, me gusta grabar videos Me gusta modelar, me gusta tomarme fotos Y también tomar fotos ¿Qué más te podría contar? Ah, y me gusta actualmente trabajo Por lo que también tengo bastante amor a mi trabajo Bueno, esto se empieza a poner cada vez más interesante ¿Te gusta la fotografía por lo que veo? Y no solamente desde la parte que te expone frente a las cámaras Sino también detrás de cámaras Y trabajas, ¿en qué estás trabajando justo ahora? Bueno, actualmente hace un año Trabajo en la plaza de mercado más grande de Colombia Corabastos Trabajo con mi mamá Pues ella tiene su puesto Comercializamos cabezón al por mayor Y pues yo tengo también mi puesto Trabajas en Corabastos ¿Dónde queda esa plaza? Queda al sur occidente de Bogotá Como por la 86 Como por la 86 Eso es más abajo de banderas, ¿cierto? Llegando, sí, señor Es bastante cerca, la verdad Llegando a banderas ¿Qué tal es la experiencia de trabajar? Y miren Y hoy le hago esta pregunta A la señorita Cundinamarca Porque estamos acostumbrados a que las reinas Están siempre en modo reina Pero realmente son mujeres Son mujeres comunes y corrientes Con miedos, con sueños Con trabajos Con dificultades Con alegrías Y ese es el objetivo Que ustedes conozcan a la mujer Que va a estar ahí con ustedes En modo reina ¿Qué tal esa experiencia de trabajar? Bueno, realmente lo que tú dices es verdad Y es el lema que siempre he llevado conmigo Desde que inicié en el mundo de los reinados Y es que yo quiero mostrar Más allá de que soy una reina Y que tengo las capacidades Tal vez físicas y mentales Para poder representarlos Soy una chica común y corriente Y no quiero que las niñas O las mujeres que se sientan Identificadas conmigo Me vean como la típica reina Que está ahí puesta todo el tiempo Que es perfecta Sino que realmente se den cuenta Que soy una persona común y corriente Que trabaja Que se cansa Que a veces tiene estrés Que es una persona muy real Y que la gente Y las niñas Se sientan muy identificadas conmigo Que pues todo realmente Se puede hacer realidad Porque pues muchas veces O lo hablo en mi experiencia personal Cuando yo era pequeña Yo vi a la reina súper puesta Muy perfecta Creía que la vida de ellas Era como un cuento de rosas Y pues la verdad no Yo soy una reina Soy en mis tiempos libres Trabajo como comerciante Entonces podría decir Que soy una persona muy real Y ese es mi lema Que las chicas se identifiquen conmigo Porque ven que soy una persona real Igual que ella Eres una persona real Y además una persona encantadora Que estoy seguro Que tiene un camino espectacular Y sabes que es lo curioso La palabra con la que te estás definiendo Real Porque revistes un grado de realidad Pero real también Porque perteneces a la realeza Del reinado nacional de la panela Porque eres una candidata seria A llevarse la corona De este cuadragésimo quinto Reinado nacional de la panela ¿Cómo llegó el reinado de la panela A tu vida, Carol? Bueno, realmente todo comenzó Hace aproximadamente unos ocho meses Inicié en el reinado departamental Representando mi bello municipio De Quipile, Cundinamarca El reinado se dio en diciembre En Nocaima, Cundinamarca Gracias a Dios Logré alzarme con este título Como señorita Señorita Quipile En el reinado departamental Y pues gracias a todo esto Llego al reinado nacional de la panela Como señorita Cundinamarca Cundinamarca orgullosamente O sea que ya tienes algo de experiencia Ya viviste el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo digo? Como el lado picante del reinado O sea, ya estabas, has estado ahí Y ese era un departamental Ahora vas a estar en un nacional Sí, pues gracias a Dios Ya tuve la oportunidad Inicialmente hace como dos años Participé como señorita Cali En el Mistin Colombia Y mi segundo reinado nacional Y mi segundo reinado nacional es este Entonces espero me vaya muy bien He tenido ya varios meses de preparación como reina Entonces ya tengo un poco más de idea Cómo son estos concursos Bueno pues Camilo Andrés Pineda Que creo que es tu preparador Que está juicioso al lado tuyo Te manda mensaje en Facebook Que dice que es hermosa Y no lo dudamos Camilo Y les recuerdo a todos los que nos están viendo A través de redes sociales Que también estamos saliendo en este momento A través del canal 6 de Señal Villeta Dulce Donde hay muchísima gente del municipio Muchos billetanos viéndote Y teniendo la posibilidad de conocer A este encanto de mujer A Carol Marín, señorita Cundinamarca Para el reinado nacional de la panela La cuadragésima quinta versión Este 2023 Si quieren hacerle preguntas Si quieren hacer comentarios Aquí los debemos todos Vamos a estar charlando un ratico más con Carol Vamos a tener el chance de conversar Y aprender un poquitico más de esta mujer Que viene a representarnos Y que viene con toda Porque ya tiene experiencia ¿Qué es lo más difícil de prepararse para un reinado? Bueno, yo creería que Bueno, en el reinado nacional de la panela Y en el departamental La muestra folclórica La muestra folclórica Sí, en lo personal a mí me gusta bailar Pero siento que es Como la presión de querer representar Nuestro departamento de la mejor manera Y que las personas cundinamarquistas Se sientan identificadas conmigo Entonces, como les expliqué Soy muy desdisciplinada Y es bastante difícil Porque mis preparadores Se encuentran aquí en Fusagasugá Yo vivo en Bogotá Entonces Es bastante difícil estar viajando Aparte que Estudio, trabajo Y me preparo como reina Y los horarios laborales míos Son bastante complejos Tú me preguntaste Y no te expliqué Bueno, y muchas personas también Tienen como la incógnita De cómo es realmente Mi trabajo en Corabastos Y mi día laboral Comienza a las 12 de la madrugada Y termina aproximadamente a las 7 Que es donde comienzo mis clases Presenciales en la universidad Entonces, básicamente Estoy despierta toda la noche Y parte del día Oye, esta parte de la historia Dice mucho de la mujer Que hay detrás de la señorita Cundinamarca Dice mucho de Carol Todos los días A las 12 de la noche Estás despierta Hasta las 7 de la mañana Trabajando Correcto Pues el mercado en Corabastos Es en la madrugada No muchas personas Están enteradas de esto Pero bueno Aquí estoy yo Para aclararles Todas las dudas que tienen Yo como vendo Al por mayor Vienen los que son Supermercados más pequeños Abastecerse en la madrugada Para así poder laborar Todo el día Como un corriente Y a las 7 de la mañana Te vas para la universidad Correcto ¿Y ahí estás estudiando Más o menos Hasta las 2 de la tarde? 3 y media Por muy tarde que salga Luego vuelves a casa Un ratito Y empiezas El tema de la preparación Oye, ¿a qué horas duermes? Yo a veces también Pregunto lo mismo Pero bueno Me ha tocado Distribuir mis tiempos Muy bien Para poder viajar Hasta acá Hasta Pusagasugá Porque no podría Viajar todos los días Así que vengo Dos veces a la semana Y en las tardes Hago trabajos Y duermo aproximadamente De 6 a 12 de la noche Que es donde me levanto Y más o menos A las 2 y media Ya estoy en Corabastos Laborando Oye Me quito el sombrero Qué disciplina Tan impresionante Yo soy un poquito Workaholic Es decir que Soy como adicto al trabajo Pero tú me ganas Es decir Todo el día Estás haciendo algo Y a las 6 de la tarde A la camita Como topollillo Un chiste muy De los 90 De los 80 A la camita Y luego a las 12 del día Pararse de nuevo Correcto Pero sí Básicamente Ese es mi diario vivir Y ¿Qué esperas Que pase contigo En 20 años Con esa rutina Tan fuerte Que llevas ahora ¿Dónde te ves tú En 20 años? Pues mira La verdad Yo amo Corabastos Porque de ahí Vienen todas mis dos raíces Han trabajado Mis bisabuelos Mis abuelos Mi mamá Mis hermanos Y pues gracias a esto Es que mi familia Se sustenta Por lo que amo Amo de verdad Pues representar A Cundinamarca Y representar Lo que es la mujer trabajadora Que también Quiero que todas las mujeres Se identifiquen conmigo Y bueno Realmente Estoy estudiando Comunicación social Y en este momento Trabajo en Corabastos Porque necesito Pues ayudarme A pagar los estudios Y a pagarme Pues los gastos Que implica ser una reina Por lo que En 20 años Me veo yo Ejerciendo lo que estoy Estudiando profesionalmente Te ves Como una gran Comunicadora social Y la verdad Lo vas a hacer Se te facilita Amén Se te facilita hablar Y mientras Organizamos la siguiente pregunta Yo voy a leer un comentario Que nos hace Mafe Gutiérrez Dice Una mujer Íntegra Y poderosa Que se llevará Esa corona Vamos señorita Cundinamarca ¿Sientes que eres Una mujer poderosa? Sí Podría decirlo que sí Sí Soy una mujer poderosa Que quiere llevar En muy alto Mi bello Departamento De Cundinamarca Bueno Tu bello Departamento De Cundinamarca Hablemos de Cundinamarca Representar a Cundinamarca Es todo un reto Porque Cundinamarca Es uno de los departamentos Con más municipios Junto con Antioquia Y Boyacá De Cundinamarca ¿Qué municipios O qué lugares Son los que más te gusta De los que conoces? Bueno De los 116 municipios Que tiene mi bello Departamento Realmente No he tenido la oportunidad De visitar muchos Y entre ellos Esta billeta Por eso estoy tan emocionada De conocer Este municipio Tan hermoso Que es billeta Inclusive Un dato muy interesante Que he leído Es que es uno de los climas Más 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 visados Por los turistas Ya que pues Está a dos horas De Bogotá Y siempre Están a un grado De 26 Más o menos Entonces Lo que he leído Es que es bastante interesante Quiero conocer Ya el parque principal ¿Qué otra cosa? Bueno Un dato también Interesante Es que Jerusalén Cundinamarca Que no es muy conocido Es uno de los municipios Más soleados Que tiene Cundinamarca Entonces los invito A que lo conozcan Es bastante Es pequeño Pero es bastante Podría decirse Bastante lindo Visualmente Porque al ser Un municipio Tan soleado Hace que los paisajes Se vean espectacularmente Y para las fotos Les recomiendo un montón ¿Qué otro Les podría recomendar? Fusagasugá Fusagasugá Les iba a decir Fusagasugá Es uno de los municipios Más hermosos Que tenemos nosotros Que es bastante grande Y con gran comercio Para que puedan venir A delitarse Con diferentes cosas Como se dan cuenta La señorita Cundinamarca Es una gran embajadora Del departamento Recomienda destinos Con conocimiento De causa Está muerta De ganas De venir a Villeta Y estoy seguro De que Si llega A ser Reina nacional De la panela Va a representar Muy bien A Nuestro producto Insignia Que es la panela Me dicen aquí En el máster Carol Que tienes un celular Con el que estás siguiendo La transmisión Y se nos filtra un poquitico El audio Si le puedes bajar Una gotica de volumen Estaría muy bien ¿Cuál será? ¿Cuál será? Lo estás buscando Le podrías bajar un poquito Y Cami le va a bajar Un poquito Cami es la persona Que está detrás tuya Tu preparadora Hablemos de tu preparador ¿Quién es? ¿Qué te enseña? ¿Qué le agradeces? Bueno, realmente Mis preparadores son dos Camilo Pineda Que se encarga Todo lo que tiene que ver Con mi aspecto físico Mi maquillaje Cómo manejo yo Mis redes sociales Mi peinado Y está Rodrigo Rodríguez Que también es mi preparador Él está detrás De todo lo que tiene que ver Con estarme presentando En diferentes lugares Como señorita Cundinamarca Entonces Les agradezco muchísimo A ellos A ellos tuve la oportunidad De conocerlos Hace ¿Qué? Tres meses Dos meses Que pasó el departamental Y bueno Le agradezco a Dios Por ponerlos en mi camino Porque son excelentes personas Que me han apoyado Y lo más importante Que me han tenido Muchísima paciencia Porque como les digo No tengo todos los días Para prepararme como reina Ni tampoco para viajar Así que es bastante difícil Como Carol Tú puedes hoy Y yo les digo no Entonces ellos cambian Sus planes Para poder Apoyarme Porque realmente Esto es un apoyo Porque no es que Yo les estoy diciendo Es porque realmente Lo hacen con mucho amor Y dedicación Y es importante Que ustedes sepan esto Detrás de estas mujeres Hay un equipo de trabajo Ellas son el resultado De un proyecto De un proyecto Que requiere meses Incluso años De preparación Y los preparadores Son parte importante De ese proyecto Las señoritas Voy a ver si no me equivoco Hay preparación Para hacer pasarela ¿Cierto? Correcto A ver, sigo Pasarela Pogueo periodístico ¿Cómo tú grabas con cámara? ¿Cómo se dice? Se me va la palabra En este momento ¿Cómo tú registras en cámara? Que es muy importante Ya que todo el tiempo Estamos en constante Exposición Entre los públicos Con cámaras Fogueo periodístico Pasarela El folclórico Oratoria Oratoria también, sí Son muchas cosas Entre otras más Porque la verdad Esto desencadena Muchísimos de sus roles Que tenemos que estar Nosotras Muy al pendiente Antes de un reinado Y yo siempre Hago una pausa aquí Para recordarle A la gente Que nos está viendo A través del canal 6 O a través de las redes sociales De la alcaldía municipal De billeta Y de señal billeta dulce Y que va a ver este programa En repetición Que es muy importante Respetar A nuestras candidatas A las señoritas Que vienen a Dar lo mejor de sí Y respetarlas Es asistir a los eventos Respetarlas Es demostrarles Nuestro cariño Demostrarles Nuestra mejor cara Porque ellas hacen Un esfuerzo Impresionante Es un esfuerzo físico Un esfuerzo mental Un esfuerzo espiritual Un esfuerzo Emocional Porque va más allá De la chica linda Sonriendo Hay todo un trabajo Detrás Y detrás de esa chica linda Sonriendo Hay preparadores Hay familias Y hay sueños Así que Vamos a demostrarle Nuestro amor A todas Y en especial A la señorita Cundinamarca 2023 A Carol Marín Nuestra señorita Cundinamarca Tú eres la segunda Favorita de este Municipio Porque está primero Pero la señorita Villeta Y obviamente Después la señorita Cundinamarca ¿Cuál crees Que es el reto Más grande Para ti En este reinado Siendo señorita Cundinamarca? Bueno Antes de responderte Esa pregunta También Quería hablar Lo que acabas de decir Del respeto Del amor Para nuestras candidatas En general Yo creo que hablo Por todas Mis otras compañeras Candidatas Que vayan a vernos A los eventos Es bastante importante Que vayan a apoyarnos Que nos respeten Todo lo que hacemos Nosotros Es por llevar Cada una A nuestro departamento En alto Entonces Lo hacemos Con mucho amor Y pasión Para que ustedes Se sientan Orgullosos Y representados De la mejor manera Entonces los invito A que estén muy pendientes De todo lo que es Este proceso El 15 El 15 comienza Entonces Así que estén muy pendientes Ahora sí Lo que me acabas de preguntar ¿Me podrías decir Que se me olvidó? No te preocupes Pero estoy Cada vez más Emocionado De esta conversación Porque Es muy fácil Hablar contigo Porque Creo que hay una preparación Detrás Muy importante Oratoria Muy bien Fogueo periodístico Pues yo te decía Antes de arrancar Esta entrevista Que nosotros aquí En Señal Villeta Dulce Lo que queremos ser Es unos consentidores Y unos alcahuetas De ustedes Porque sabemos Que es muy difícil La representación Entonces queremos Que estén bien y cómodas Entonces Nuestras entrevistas Siempre van a ser Con amor Con mucho amor Para que ustedes sientan La calidez de los billetanos Y me estás enseñando Y me estás enseñando Yo a veces hablo mucho Y no te dejo responder Entonces cuando me dices Cuando me devuelve Es importante resaltar El amor Con el que estamos Representando A cada departamento Entonces es lindo Esa parte del amor Y ahora sí La pregunta que te hacía es ¿Qué es lo más retador Para ti De Tengo que hacer dos preguntas ¿Cómo se llama el gato primero? Y la segunda ¿Qué es lo más retador Para ti ahorita En este reinado? Se llama Gabriela Es de Cami Gabriela Sí Y bueno Lo más Complejo para mí En el reinado Yo creería Que es La pregunta final De la noche De elección y coronación La noche De elección y coronación Te parece lo más complejo Ya lo has vivido Varias veces ¿Qué es lo más difícil De esa noche en particular? Bueno, realmente Es que los otros eventos Es donde podemos Mostrarnos nosotras Físicamente Porque no en todos Los eventos hablamos Por lo que no es tan complejo Me parece que es más complejo Poder expresarse A nivel Público Porque digamos En la entrevista Nosotras tenemos La oportunidad De expresarnos Tal y como somos Con los jurados Por lo que es Una conversación amena No es como Uno no siente tanto La presión Como en la noche final Porque estás tú Parada ahí Con las otras Cuatro chicas Si son cinco finalistas Esperando A que no te equivoques A que la respuesta Le guste a la gente Y siento que es Mucho más La presión Que uno siente A la hora de responder Porque todo el mundo Está a la expectativa De tú ¿Qué vas a responder? Si te vas a equivocar Y muchas veces Uno puede tener El conocimiento O saber qué responder Pero los nervios Le ganan a uno La presión Entonces esto Siento que es la noche Más importante Y la más compleja A nivel personal La noche más importante La noche de la velada De elección y coronación Pero dijiste un punto Antes de hacer un juego Que tengo preparado contigo Que es muy interesante Rara vez Tenemos el chance De escucharlas Durante el reinado Generalmente las escuchamos Un ratico En la muestra folclórica A las que tienen Algún tipo de Exposición previo Al performance Y yo me acuerdo Creo que en ningún otro momento ¿Tú quisieras Que hubiesen más espacios Para que las escucháramos Para que las conociéramos Ya desde tu experiencia Como candidata En varios certámenes? Bueno, la verdad Yo creería que sí Porque Bueno, para vernos físicamente Nos tienen en todo momento Y es bastante importante Que la gente sepa Cómo realmente somos Cada una de las candidatas A este reinado tan importante Porque muchas veces La gente se queda Como con el físico O sea, como con la primera impresión Y no ven como todo el trasfondo Que tiene esta candidata Entonces puede que en la primera impresión No sé, yo parezca algo seria O no sé cómo explicarme Sí, algo diferente A como realmente soy Y pues es importante Que nos conozcan Tal y como somos reales Cuál es nuestra procedencia Cuál ha sido Qué tan difícil ha sido Estar en donde estamos Paradas en este momento Bueno ¿Quieres que te cuente Un chisme antes de Pero es un chisme Que no he contado No debería contártelo Pero ¿Quieres que te lo cuente? Claro que sí ¿Qué tan cerca tienes a Camilo? Que también tendría que escucharlo él ¿Qué tan cerca? Algunos metros La verdad Dile a Camilo Que se siente al lado tuyo Porque les va a contar un chisme Carlos Que es casi una realidad Hasta el momento es un chisme Que vengas que nos van a contar un chisme Y que va a ser Va a ser el primer Va a ser el primer preparador En escucharlo Esto les va a llegar por WhatsApp Pronto Pero les voy a dar una ventaja competitiva Porque me caes muy bien Ay, muchas gracias Don Camilo Que llegue Don Camilo Que se siente Corre Camilo Qué vergüenza Don Camilo No te preocupes Camilo Bienvenido a este especial Que tenemos hoy Con tu pupila Con Karol Camilo Estamos aquí con Karol Conversando Acerca de un chisme Que les quiero contar Pero no sé si lo quieren saber Claro Tiene que ver con el reinado nacional De la panela 20-23 Y algo nuevo Que nunca se ha hecho Que va a ser la primera vez Que se hace A ver A mí me gusta el chisme A mí también me encanta Si no pasa No me van a odiar La gente en redes sociales No me vaya a matar Pero está planeado Que para un día en particular El viernes Esto no lo voy a contar Me van a jalar las orejas Solo porque ustedes dos Me quedan bien El viernes 16 de marzo O 17 de marzo Hay un foro Y una feria De competitividad panelera En ese foro Vienen muchas personalidades El presidente del banco agrario Algunos políticos Que tienen que ver Con la toma de decisiones De los precios De la panela De la producción De la panela Y nosotros queremos Que nuestras señoritas Tengan la posibilidad De exponer Una problemática Y poderles preguntar A esos personajes Que toman decisiones Por soluciones Para nuestro gremio Panelero Va a ser un espacio En el que las van a escuchar Esto no lo saben Ustedes son los primeros En saberlo Puede que no pase Pero si pasa Les va a llegar Un mensajito de whatsapp Muy pronto A la organización Con las temáticas Que proponemos Para conversar ¿Cómo la ven? Pues personalmente Me parece súper importante Y súper interesante Puesto que Es como una ayuda Porque muchas Yo sé que todas Tienen un proyecto Ahorita en mente Hablando sobre Las problemáticas De lo que quieren hacer En cuestiones Para los campesinos Paneleros Para promover El cultivo Para promover Que los jóvenes No se vayan De la tierra Que sigan cultivando Y pues demás Entonces pienso Que es muy interesante Porque yo sé Que hay muchas ideas En el aire No solamente Cundinamarca De Bogotá De Tolima Bueno De muchas niñas Que van A este reinado Y yo sé que Va a ser súper interesante Porque aquí se va A mirar Como la viabilidad De esas ideas Digamos En la construcción De una posible Respuesta final Eso es espectacular Dale Dale Porque podemos aterrizar Varias ideas Que nosotros Como candidatas Obtenemos a lo largo Porque puede que nosotras Encontremos Todas las problemáticas Que tienen nuestros productores Y nuestros campesinos Pero es bastante interesante Escuchar la opinión De los que son realmente Profesionales En este tema Y que nos puedan ayudar A concretar Como tal Nuestras ideas Entonces yo les voy a contar Cómo funciona Pero no le vayan a contar A nadie Porque les estoy dando Ventaja competitiva Porque esto va a dar Puntos para el jurado Esto es un evento Jaime se ríe acá Pero esto es de verdad Esto es de verdad Técnicamente el viernes Cada una Cada candidata Va a tener cinco minutos Máximo Para exponer Una problemática Frente a unos temas Que les vamos a dar Puede ser producción Comercialización E industrialización Y en esa presentación Nos van a demostrar Qué tanto Se han preparado En temas paneleros Y van a tener El chance De preguntarle A un tomador De decisiones De este país Sobre alguna cosa Vamos a cambiar El rol Siempre son los jurados Los que le preguntan A las reinas Ustedes van a preguntarle A la gente Usted qué haría Si yo identifico Que la problemática De que los jóvenes Se vayan Del campo Es la falta De oportunidades De crecimiento económico Por la no tecnificación De la enramada Señor ministro De agricultura Señora ministra de agricultura Usted qué haría Para que los jóvenes No se fueran Ustedes van a poder Preguntar Y eso va a dar puntos Y va a ser Un ejercicio Muy interesante Y creo que ustedes Tienen una ventajita Competitiva Porque Carol Habla muy bien Muchas gracias Muchas gracias Ahí va No me van a No le van a soplar El chisme A los demás Preparadores Ni le vayan a regarlo Porque después Me jalan las orejas Y me echan a mí No, tranquilo Que de aquí De los tres No va a salir Bueno Muchísimas gracias Por esta premisa Que nos das De el reinado nacional Que la verdad Estamos muy emocionados De poder Ya compartir con ustedes Yo quiero conocer Ya Villeta Quiero ver Qué tan cierto Es todo lo bello Que me habla La gente de allá Y Dios mío Pero ojo Les digo O sea Esto va a ayudar Montones Y va a ser chévere Va a ser muy chévere Va a ser en el parque principal La Molienda El próximo viernes Perdón El próximo viernes Este viernes En ocho Desde las diez De la mañana Van a estar Las señoritas En ese momento Y les cuento Otro chisme Programación oficial Ya está lista Está calientita Si no sale Esta noche Sale mañana A primera hora Para que ustedes Conozcan los horarios De los eventos Así que ustedes Están llevando Información De primera mano Una primicia total Tienen la primicia Y ahora sí Estábamos hablando De la velada De elección Y coronación Camilo Ayúdame con una cosa Vamos a preparar A los dos A nuestra señorita Cundinamarca 20-23 Para el momento De las preguntas Yo hago parte De la alcaldía De Villeta Y hago parte De Señal Villeta Dulce Y nosotros En Señal Villeta Dulce Hemos hecho 21 transmisiones Ininterrumpidas Del reinado Nacional de la panela Es algo que nos enorgullece Somos el canal Oficial del reinado Y hemos escuchado Varias preguntas Del jurado ¿Quieres hacer El ejercicio Como si estuviéramos En noche De elección Y coronación Y tomar una pregunta De un sobre Que te las hagamos Aquí en vivo Y en directo ¿O prefieres pasar? No, de una No, no, claro que sí Entre más Entre más Pueda Poder aprueba Como ese conocimiento Claro Listo Camilo Dale un consejo Para afrontar Este momento Que va a ser El más difícil De todo El reinado Según Carol Bueno, yo siempre Una vela de 10 Que nos están viendo Actualmente Carol es una chica Que es muy entregada Le decimos Mira, léete esto Léete esto Existe esa resolución Mira, tal cosa Y es tan 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 juiciosa Que nosotros No le enviamos nada Ella Toma nota Y Ella se encarga De buscar Y ya después Nos cuenta Y no Y yo sé Que no va a ser Necesario De irse por La rama Sino que va a ser La respuesta Muy contundente Listo Entonces vamos Con la pregunta Esto es como si fuera Noche de elección Y coronación Cinco finalistas Ya tenemos Estamos en las cinco finalistas Señorita Cundinamarca 20-23 Camilo está Que le chicanea A los demás preparadores Porque llevó A su candidata Al momento más importante Les hace caer a los demás Camilo se posiciona Como uno de los mejores Preparadores De Reinas En Colombia Para el 20-24 Está feliz Y tú vas a ser La tercera En responder Ok Eso quiere decir Que como eres La tercera en responder Solamente quedan Tres sobres Ya me puse nerviosa Yo ya Ya el corazón Me está haciendo así Ya me siento en la noche Ya me siento ganadora Listo Entonces Te voy a pasar Los tres sobres En la mano El presentador oficial Del reinado O la presentadora Que puede ser Laura Peñuela Y no sabemos Quien la va a acompañar En tarima ese día Te va a entregar Los tres sobres Tienes que escoger Sabiamente Bueno ¿Cuál quieres? El primero El segundo O el tercero Yo me voy por El de la mitad O sea El segundo Muy bien Entonces agarras el sobre Se lo entregas No Se lo entregas Al presentador Exacto Ahí la embarran Siempre se hace bolas Se hace bolas Entonces abre el presentador El sobre Y dice Señorita Cundinamarca Ahí tú tienes que escuchar Con calma Tú vas Organizando las ideas Hay que apagar Todo el ruido Porque todo el mundo Está gritando Hay luces Hay fotos Hay cámaras Tienes que lograr Apagar todo Para poderte concentrar Porque si es muy importante Este momento No sé cuántos puntos Da al final del ejercicio Pero es el más Dramático La gente es el que más disfruta Porque Ay algo va a pasar Pero dice así Señorita Cundinamarca En el caso De que usted Llegase a ser Seleccionada Como reina Nacional De la Panela 20 23 ¿Qué proyectos De empoderamiento Femenino Quisiera Desarrollar O lideraría Con las mujeres Campesinas Productoras De panela De Colombia Bueno Principalmente Muchísimas gracias A todas las personas Presentes En este evento Donde cada año Le hacemos un homenaje A nuestros paneleros Cundinamarqueses Y no solo Cundinamarqueses Sino nuestros paneleros A nivel nacional Le quiero dar Un grato saludo A todas las personas Presentes A nuestro jurado Calificador Y nuestro alcalde Municipal Bueno Como mujer Empoderada Y portadora De mensajes A nivel Departamental Y si Dios quiere Nacional El proyecto Que yo implementaría Sería Idear Una imagen Representativa De la Panela Así como El café Tiene Juan Valder El azúcar Tiene María del Campo Me gustaría Y estoy segura Que de la mano De Fede Panela Podríamos idear Una imagen Representativa Aprovechando Que somos El segundo País Exportador De Panela Más importante Y Cundinamarca Mi departamento Ocupa el tercer lugar Según la Secretaría Agrícola Exportando Más de 2.12 mil Toneladas Al año Y teniendo Más de 4 mil Trapiches En función Con 47 De los 116 Municipios Que tiene Mi departamento Implementaría La creación De una nueva imagen Que sea reconocida A nivel Nacional Y si Dios quiere Internacional Desde mi posición Como comunicadora Social Me encantaría Poder llevar Esta imagen Por el medio Más masivo Que en este momento Son las redes sociales Y así llevar Desde una esquina Del mundo A la otra Esta imagen Tan importante Como lo es Productores de Panela En Colombia Muchísimas gracias Y ahí todo el mundo Grita Aplaude Se enloquece Y ahora los que dicen Contestó muy bien Los que dicen No contestó tan bien Pero vamos con toda Y ahí Ya terminaste La parte más difícil Ya ahí se me baja Como toda la adrenalina Que tenía acumulada Durante todo el evento Y ya ahí solo espero La decisión final Y la ayuda De toda la gente Hermosa De Villeta De mi departamento Y ya Ya ahí ya Yo me relajo O sea literal Todo el reinado Los primeros días Me la gozo Porque la finalidad Y de verdad Esto es un consejo Que le quiero dar A todas mis compañeras Gozarse el reinado Al máximo Cada evento No ser tan competitiva Sino de verdad De todo corazón Gozarnos el momento Compartir con esta Hermosa gente Villetana Cundinamarquesa Yo que quiero conocer A todas mis compañeras Porque sé que Cada una de las candidatas Son excelentes personas Y vienen a representar Lo mejor de cada departamento Entonces Mi consejo es Gozarnos el reinado Al máximo Y de verdad Aprender muchísimas cosas Porque Bueno aparte de ser Un reinado Verdaderamente importante Es un reinado Bastante Educativo Para cada una Porque yo sé que Cada una Nos llevamos Un mini granito Para nuestra vida Ya les diste consejos Ya estamos llegando Al final Ustedes han tenido El chance De conocer A nuestra señorita Cundinamarca 2023 Sé que te va a ir Muy bien Porque se nota Que le estás metiendo Todo el corazón Y estás poniendo En práctica Las cosas Que te caracterizan La disciplina La berraquera La capacidad De aprendizaje El carisma Así que Tu representación Va a ser Impecable Estoy seguro Algo más que te falte Por decir Para ir cerrando No verdad De verdad Muchísimas gracias A todas las personas Que estuvieron presentes A usted Y a todo su equipo De trabajo Por invitarme Para mí es un placer Estar aquí con ustedes Mostrándole Cuál es la verdadera Carol Y la real Carol De la señorita Cundinamarca El consejo Ya se los di a todas Mis compañeras Estoy muy emocionada De conocer Villeta Y te quiero hacer una pregunta ¿Tú qué me recomendarías De Villeta Para comer Y para visitar Aparte de los trapiches Que ya he investigado Cuáles quiero conocer Porque me parece Que es un punto Muy importante Como señorita Cundinamarca Y si llegas A ser señorita Reina Reina nacional De la pareja Bueno pues Me encanta Que hayamos cambiado De rol Me parece bien Bien chévere Ese ejercicio Generalmente Me gusta hacerlo mucho Cuando hago entrevistas Y No siempre siento Que vaya a funcionar Pero tú lo hiciste De manera natural Entonces Vuelvo al cuento Dice mucho De ti como Profesional En este caso O sea Tienes un camino En la comunicación Y en frente De las cámaras Bien interesante Voy a responderte Las dos preguntas Que me haces La primera respuesta No quiero que la tomes a mal O sea No quiero que la tomes a mal Porque va a sonar raro Pero ¿Qué te recomendaría De comer De comer aquí en Villeta? El desayuno Que hace mi papá Es el mejor Desayuno de Villeta Siempre tiene Jugo de naranja Tiene Chocolate Tiene queso Tiene huevos Tiene arepa Y ese es el básico A veces hay Otras cosas Agua de panelas Y demás Es un sitio Muy sagrado Para mí Mi casa Mi papá Y mi familia Y mi mamá Y es el mejor sitio Para comer Lo digo con todo el corazón Yo y todas las candidatas Del reinado nacional De la panela Estamos cordialmente Invitadas A la casa Suya Para conocer A su papá Y el delicioso Desayuno que hace Porque bueno Ya me dejó antojada De todo eso tan delicioso Que me nombró Listo Y que te recomendaría Conocer Te recomendaría Que conocieras El corazón De los billetanos Tenemos un corazón Muy bonito Y sé que los cinco días Se van a quedar Cortitos Para que te lleves Lo mejor nuestro Pero visita El corazón De los billetanos Va a ser difícil Porque vas a estar Muy ocupada Vas a tener Mil cosas En la cabeza Vas a tener Mil responsabilidades Pero si te puedes Dar el chance De escaparte Y hablar Con las personas Que te acompañan Con los que van a ser Tus sedecanes Con las personas Que te sirven La comida Te vas a dar cuenta De que somos Una gente Muy linda Gente Que tiene un corazón Muy bueno Y que representa Muy bien A la ciudad Más dulce De Colombia Y a uno De los departamentos Más lindos De este país Que es Cundinamarca Departamento Que tú representas En este reinado Nacional De la panela 2023 ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Qué tal mis respuestas? Súper bien Te doy el título Como rey departamental De los medios De comunicación Bueno Muchísimas gracias Por esa respuesta Y de verdad Que a mí me gustan Las metas Y los objetivos Y voy a tener Como objetivo principal En estos cinco días De reinado Poder conocer A toda esta gente Tan maravillosa De Villeta Que bueno Las reseñas Que me han dado De Villeta Son muy buenas Y quiero experimentarlas Personalmente Y yo sé que me voy a ir Muy feliz Y acogida Por esta gente Tan maravillosa Entonces muchísimas gracias Por este objetivo Que me acabas de poner El día de hoy Y ya que estamos Dando los agradecimientos Quiero de verdad Hacerte saber Que estamos aquí Muy felices De haber tenido Este espacio De conversación Lo he dicho muchas veces Pero me caes Muy bien No puedo decir Que eres mi favorita Pero estás dentro De mi top 3 De favoritas Para que las otras No se pongan Celosas Nos vamos a ver pronto Te vamos a ayudar En lo que necesites Señal Billeta Dulce La alcaldía municipal De Villeta El instituto municipal Para el turismo La cultura La recreación Y el deporte Y Villeta Va a ser tu casa Vamos a estar aquí Para hacerte sentir Lo mejor posible Mil y mil gracias Yo me tengo que despedir Muchísimas gracias A usted Como ya lo dije A usted Y a todo su equipo De trabajo A todas las personas Que estuvieron presentes Aquí En este en vivo En esta entrevista Pedientes de todo Lo que es mi proceso De verdad Para mí Es muy gratificante Tener el apoyo De todos ustedes Porque sin ustedes Yo no tendría Este lema tan importante Y este objetivo Que es representar Con todo el orgullo A mi gente Cundinamarca Listo Pues entonces Mil y mil gracias Por acompañarnos Ella era la señorita Cundinamarca 2023 A todos ustedes De verdad Les agradecemos Por acompañarnos Por estar aquí Por ser parte De la familia Señal Billeta Dulce De la familia Villeta Y nos vemos Próximamente El 15 de marzo Y vienen más Más espacios de conversación Mi nombre Oscar Pardo Ladino Y nos vemos La próxima semana Con una entrevista La próxima semana No, la próxima vez Con una entrevista más Chao Hasta luego